Hoy que pasa maníacos, hoy estoy haciendo este vídeo desde mi móvil Hoy es uno de esos días en los que no tengo especial ganas de hacer un vídeo pro Estoy cansado, estoy molido Vengo de hablar con varias tiendas de... tiendas frikis para el salón del manga de valencinas Que vamos a hacer aquí en Sevilla del 16 al 18 de mayo Y... estoy molido Ahora estoy aquí esperando a mi hermano, Edun EcoDragon Que está terminando de ponerse su pelo super rosa, chicle, kawaii Y nada... Hoy este vídeo solo era para... no sé Tenía ganas de... hablar un rato con vosotros Y de mostrar que no siempre se puede hacer un vídeo pro para tener contentas a las masas Es decir, hoy simplemente es un pequeño vídeo informativo para que... Estéis al tanto de lo que hago Y comentaros eso Espero que... Espero que hayáis... Os haya gustado el vídeo que hice anteriormente de Nada es imposible Que ya estoy viendo que ha tenido muy buena aceptación Y... Me gustaría que si queréis así A raíz de ese vídeo Se unen a... Se unen a la familia Siete nuevos maníacos ¿De acuerdo? Hemos pasado de 57 a 61 Perdón A 64 Y yo que lo agradezco de corazón Entonces espero que nuestra familia siga creciendo Porque para mí no sois simplemente suscriptores, amigos Sois mi familia Y... La verdad Me alegro mucho que... Estéis a gusto... Así Y espero que... Ehm... Sigamos creciendo cada día más Cada día nos llevemos mejor Podamos compartir más cosas Y... Algún día podamos hacer, no sé Una quedada para... Que quedemos todos y nos podamos ver Compartir cosas Y... Pasar un día inolvidable En fin Solo era... Eso No toméis tampoco este vídeo a pecho No me preocupa que... No lo veáis apenas Como que lo vean Dos o tres personas O... Si lo queréis ver todos, mejor Solamente que hoy No tengo ganas de editar el vídeo De hecho Como os digo Lo estoy haciendo desde el móvil No tengo ganas de editarlo No lo voy a editar Y lo voy a subir así Tal cual Si hay fallos de voz Fallos de sonido Fallos de vídeo Lo que sea Me da igual O sea Hoy lo voy a hacer a mi gusto Y sin comerme la cabeza Estamos aquí En... En la puerta de la casa de... Edun Echo Dragon Esperando a que baje Que hoy va a tener el pelo más gay Un pelo súper gaylor Que le voy a hacer una foto Y la voy a subir a Twitter Cuando... Cuando aparezca Y os vais a reír un montón En fin, maníacos Espero que nos veamos en próximos vídeos Y que... Sigamos creciendo como familia Un saludo Y hasta pronto Gracias por ver el video Pero... Te parece que ponemos una Joseph